Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado acá hasta el sector de Ovejería Alto para presenciar una ceremonia sin duda importante para la comunidad de este sector, como es la colocación de la primera piedra de lo que va a ser la futura Plaza Juan Pablo II y también del mirador Los Pelícanos, obras que en conjunto significan una inversión de más de 50 millones de pesos. Ahí pueden apreciar aquí bastante viento en este sector, pero una ceremonia que se está realizando para conformidad de todos los vecinos y precisamente para conocer un poco la impresión a nivel político de lo que significan estas obras para el desarrollo de Osorno. Estamos con el diputado Sergio Ojeado. Sergio, buenas tardes. Invitado a esta ceremonia, nos imaginamos contentos también de ver cómo Osorno avanza en desarrollo comunitario acá, por lo menos para el sector de Ovejería Alto. Esta vez le tocó a ellos. Sí, la verdad que estábamos echando de menos que esta obra no se continuara porque había un avance en la plaza que está más abajo, Juan Pablo II. Y esta es la colocación de la primera piedra de una plaza, una especie de gran mirador hacia la demás zona. Y esto de Los Pelícanos es una cosa linda, es un atractivo, es un lugar de recreación para la gente de Ovejería Alto y desde luego que nosotros apoyamos y por eso venimos con todo el entusiasmo, con toda la alegría a participar junto con los vecinos a esta obra. Esta obra es una continuación de Quiero mi barrio, me parece mucho, y que hoy día se está concretando. Aquí también hay un espacio que se va a continuar más adelante y creemos que es un gran aporte para el desarrollo y para el progreso de este barrio, de esta gente que vive aquí, estos vecinos, tan cariñosos, tan amables, y creo que hoy día están también contentos ellos por esto. Consolida esto el crecimiento de Osorno, diputado, con obras importantes, que son de gran cuantía, el mercado, por ejemplo, el edificio consistorial, pero también con el desarrollo comunitario, que por lo menos el municipio tampoco ha dejado de lado con multicancha, con plaza, y acá también vemos que se continúa esto del lado, por lo menos, del programa de mejoramiento de barrio, que continúa lo que hacía el Quiero mi barrio de la ex administración Bachelet. Exactamente, yo creo que a nivel municipal sabemos, y eso es innegable y hasta la vista ha habido un avance, ha habido un aporte en obras gigantesco, inigualable, y que se conjuga y se complementa con estas obras, que son también de mejoramiento de barrio, o de Quiero mi barrio, y que son también proyectos de gobierno, y que sin duda completan un adelanto, completan un avance, porque el progreso no solamente debe estar dado, no solamente en el sector central de la ciudad, sino que también en los barrios, como sucede aquí, y que es una cosa que tenemos que hacer siempre y no olvidarnos. Perfecto, muchas gracias, diputado. Muchas gracias, muy amable. Ahí entonces el contacto con el diputado Sergio Ojeda, comentando su impresión sobre estas dos obras, reiteramos, primera piedra, de lo que va a ser la futura plaza Juan Pablo II, y también el mirador, los pelícanos acá en el sector de Ovejería Alto, son 50 millones de pesos de inversión aproximadamente, y vemos ahí, la cámara nos acompaña un poco, cuál va a ser la vista que va a tener este mirador en un tiempo más, sin duda con mejores instalaciones, lo que va a ser un deleite para la comunidad de Ovejería Alto, que ve cómo día a día se avanza en obras de equipamiento comunitario, y que sin duda significa también una mejora en su calidad de vida. Eso sería todo desde acá. Marcelo, adelante tú en los estudios. Gracias.